El Superior Electoral dejó sin efecto la elección de dos diputados del Partido de la Liberación Dominicana en Barahona y San Cristóbal, beneficiando en ambos casos al Partido Revolucionario Moderno. La Corte ordenó a la Junta Central Electoral dejar sin efecto la proclamación y el certificado de elección emitido a favor de Carmen Adalquiza Mustapá López del PLD, y en su lugar proclamar como diputado por la circunscripción 3 de San Cristóbal a Frank Junior Guerrero Mateo del PRM. De igual modo dispuso dejar sin efecto la proclamación y el certificado de elección emitido a favor de Carlos García López del PLD y en su lugar proclamar como diputado por Barahona a Manuel Miguel Florian Terrero del Partido Humanista Dominicano.